Ingresos son 1.200 metros, listos, arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable por fuera True Motion, señala el camino, Granadino en el segundo lugar, tercero Ganesh a dos cuerpos, a cuatro cuerpos corre el Fisga, a seis es Moquilán, a siete mercantiles, en el último lugar corre Otona, pisando el poste de los 900 metros, True Motion escapada con cuatro cuerpos de ventaja, Granadino viene en el segundo lugar, enseguida Ganesh, más atrás el Fisga, por dentro es Moquilán, por fuera mercantil, en el último lugar por dentro Otona, son los últimos 600 de carrera, True Motion trae seis, siete cuerpos de ventaja, Granadino viene en el segundo lugar, tercero por fuera el Fisga junto a mercantil, por dentro queda Ganesh, Moquilán en el último lugar, alejado Otona, están girando la última curva, True Motion adelante, seis cuerpos, Granadino segundo, en el tercer lugar abierto mercantil, cuarto corre Moquilán, faltan 220, se defiende True Motion, Granadino a dos cuerpos, volando Esmoquilán, por fuera mercantil, faltan 120, dominó Esmoquilán, por fuera mercantil, tercero Granadino junto al Fisga, Esmoquilán adelante, avanza Mercantil y el Fisga, Esmoquilán ganó, enseguida el Fisga, luego Mercantil, Granadino, True Motion, Ganesh, en el último lugar Otona, así llegaron. ¡Gracias! ¡Gracias!